En algún lugar debe de haber una palanca que controle el frente de la estatua. En algún lugar debe de haber una palanca que controle el frente de la estatua. Hay que volver a ensamblar correctamente la estatua, supongo que con las palancas. Esta palanca determina la trayectoria que seguirán las partes de la estatua. Esta palanca determina la trayectoria que seguirán las partes de la estatua. ¡Gracias! 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 En algún lugar debe de haber una palanca que controle el frente de la estatua. En algún lugar debe de haber una palanca que controle el frente de la estatua. En algún lugar debe de haber una palanca que controle el frente de la estatua. En algún lugar debe haber una palanca correctamente la estatua. Supongo que con las palancas. Los símbolos brillantes de las otras habitaciones podrían indicar qué glifo desbloquea la puerta principal. Una versión miniatura de la estatua. Quizá es un modelo. En algún lugar debe de haber una palanca que controle el frente de la estatua. ¡Gracias! 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 Hay que volver a ensamblar correctamente la estatua. Supongo que con las palancas. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que volver a ensamblar correctamente la estatua. Supongo que con las palancas. Hay que volver a ensamblar correctamente la estatua. Supongo que con las palancas. Una versión miniatura de la estatua. Quizá es un modelo. Quil Listo. Brazo y pierna derechos en su lugar. Brazo y pierna derechos. 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 Lo lograron. Están bien. Escuchen todos. Los Yashil están bien. Completaron el regreso a los cielos. El regreso a los cielos. Los Yashil sirvieron con honor. Su recompensa es reunirse nuevamente con su madre. Lara, ¿hay un arco de plato? Sí. Según un fresco, es la puerta a la otra dimensión. Y ahora está cerrada para siempre. Es compatible con la visión de Mariana. Hace que todo tenga sentido. ¡Perfecto! Voy de regreso. Adiós, Lara. Lara. Lara, regresaste. Gracias. Ahora que cumpliste con los Yashil, ¿qué sigue? Con el culto derrotado en Paititi, mi trabajo como protectora terminó. Uchu será el consejero militar de Edsri y eso me libera para explorar el mundo exterior. Serviré a esas tierras adoptadas como lo hicieron los Yashil durante siglos. Tenemos suerte de tenerte. Así que los Yashil regresaron a casa. Eso significa que ya todo está bien, ¿verdad? Todo está genial. ¿Y qué hay de ti, Lara? ¿Tienes algún plan para el futuro?